Martes, semana 20 del Tiempo Ordinario La riqueza es un peligro enorme. Dejarlo todo merece ciento por uno. Mateo 19, del 23 al 30 Para Dios todo es posible. El joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, En verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, A ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, o propiedades por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son últimos serán primero. En primer lugar, la tristeza con que se retiró el joven rico da pie a Jesús para hablar del peligro que entraña la riqueza. Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos y pone la exagerada imagen bíblica del camello y de la aguja para mostrar la imposibilidad de romper con el prestigio y el poder que dan las riquezas. La riqueza siempre será un problema para entrar en la lógica del reino de Dios, sea quien sea el que la maneje, individuo o institución, laico, iglesia, congregación religiosa o movimiento laical. Tanto que los discípulos asustan y preguntan, ¿entonces quién puede salvarse? Y Jesús responde, para Dios todo es posible. Para ello, evidentemente, hay que entrar en la lógica de Dios y que en definitiva es antilógica para la escala de valores del mundo. Mientras el mundo se rige por la riqueza, vanagloria y soberbia, Dios opta por la pobreza, la humillación y la humildad. Son las dos banderas de que habla San Ignacio. Para ceder a la experiencia del reino, hay que abandonar aquellos pseudo valores y entrar por el camino que indica Jesús, con sus palabras y su vida, marcado por unos valores opuestos e incompatibles con los modelos impuestos por la cultura. Hay que prestar atención a la codicia de la riqueza. De ese peligro ya había advertido el Señor en varias ocasiones. El reino que Él proclama es para ir viviéndolo ya en este mundo para que un día llegue a su plenitud. En segundo lugar, la recompensa es grande y para Dios todo es posible. La riqueza, material o espiritual, puede esclavizarnos, pero podemos desatar su satadura si nos abrimos a la gracia de Dios, si acogemos sus palabras y nos animamos a seguirle. Ahí está Él para apoyarnos. Así, cuando Pedro dice y nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, que recibiremos, Jesús responde que recibirán cien veces más y tendrán por herencia la vida eterna. Los discípulos lo han dejado todo, no importa cuánto, y le han seguido. Ellos cumplen esos dos requisitos pedidos por Jesús al joven rico. Por eso su recompensa será ya en el presente. Recibirán cien veces más y también después la plenitud de la vida. Pero nadie tiene asegurado ningún puesto, pues muchos que ahora son primeros serán últimos y muchos que ahora son últimos serán primeros. En tercer lugar, el profeta Ezequiel arremete también contra Tiro, un pueblo próspero, rico en comercio y engreído por su sabiduría. Le hace un llamado a cambiar, a tomar conciencia que es un ser humano y no Dios. Por haberte creído sabio como los dioses, otros desenvainarán la espada contra tu belleza y sabiduría. Tú eres hombre y no Dios. La codicia de la riqueza ha sido siempre un peligro para la humanidad. Por el afán de riqueza se cometerán crímenes, se corrompe a la gente, se engaña, se extorsiona, incluso las familias se destrozan internamente. Pero siempre es posible el cambio de orientación, cambio de vida, si nos abrimos a la gracia del Señor. La generosidad de Dios es inconmensurable. A los discípulos que han dejado sus redes, sus pequeñas o grandes pertenencias, Jesús les dice que recibirán cien veces más y después la vida eterna. Nuestras pequeñas donaciones son recompensadas en un cien por uno. Agradezcamos al Señor por tanto ya recibido de su generosa mano y por habernos llamado sin mérito nuestro. Pidamos al Señor para que si en algún momento la riqueza o la sabiduría nos hacen engreídos, podamos recibir como la ciudad de Tiro una llamada de atención que nos ponga en nuestro lugar como seres humanos limitados y podamos agradecer tantos regalos y bendiciones recibidas de Dios. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pai y Mariano. ¡Gracias!